...cuando ponen tan gana y tu supo la canta... ...hola, bienvenidos a Trevelex... ...mi nombre es Bernabé y soy repoblador... ...tras vivir un tiempo en Granada... ...decidí volver a Trevelex... ...para retomar las riendas del negocio familiar... ...y poder vivir en plena naturaleza y tranquilidad. Hola Bernabé, ¿dónde estamos? Buenas, Sonia, pues mira, estamos en Trevelex... ...en pleno parque de Sierra Nevada... ...en el corazón de la Alpujarra Granadina. ¿Tú siempre has vivido aquí, en este pueblo? No siempre, yo he vivido en Granada principalmente y en Almería... ...pero desde los 15 años he vivido en Trevelex... ...decidimos venirnos aquí porque mis padres se jubilaron... ...estaban jubilados, tenían un negocio aquí... ...y decidimos que mayor calidad de vida... ...era vivir aquí en Trevelex... ...que no en la gran ciudad. Yo soy hostelero principalmente y cortado del jamón... ...pero mi padre sí es ganadero y agricultor... ...y hoy hemos venido a ayudarle a sacar la oveja. ¡Horri! 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 ¡Horri, invita! ¡Horri, invita! ¡Horri! ¡Horri, invita! ¡Horri, invita! ...despacio te besé, te besé, dijiste que te enrojé... ...ye, yeah, otra vez, otra vez, otra vez te besé... ...despacio te besé, dijiste que te enrojé... Bueno Sonia, pues uno de los mayores atractivos que tiene Trebel es su jamón y te he traído aquí a presentarte a mi amigo Antonio, que es ya la tercera generación de jamoneros, a enseñarte pues el jamón y el proceso de salado. Hola Antonio, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Hola, buenos días. Pues estamos metiendo los jamones en sal. El jamón llega directamente desde el matadero, a lo mejor sobre en torno a los dos días y los clasificamos y una vez clasificado directamente a la sal. ¿Cuántos jamones recibís vosotros aquí cada día? Pues en torno a los 2.400, 2.500 jamones. Oye, mucho fresquito que hace aquí porque ¿a qué temperatura estamos? Ahora mismo estaremos sobre 3 grados. Cuando no existían estas cámaras, ¿cómo se hacía este proceso? En entorno natural. En entorno natural, en invierno, un sitio abierto y con el clima que hay aquí en invierno se hacía el proceso de salado y posalado. Pues nos encontramos en la nave de posalado. ¿Cuánto tiempo pasan aquí los jamones en esta fase? En torno a 6-7 meses. ¿Cuántas personas trabajan aquí en esta empresa? 52. 52 personas que casi todas eran de aquí, de Trevele. Sí, son el 95-98% de Trevele y a lo mejor tendremos entre 6 y 7 personas que son de fuera. ¿Dónde llegan estos jamones que salen de aquí? Principalmente nosotros vendemos en España, pero luego tenemos la Unión Europea y algunos que mandamos hasta Japón. Bueno Antonio, muchísimas gracias por enseñarnos todo el proceso y que sean muchos más años haciendo estos jamones tan ricos. De nada, gracias a vosotros. Hola papá, ¿qué haces? ¿Te estás poniendo el huerto? Poniendo los pimientos para luego poder comer pimientos fritos, ir a las migas y para comer algo, te ayudo. Bernabé, preséntame, ¿quién es él? Bueno Sonia, pues presento a mi padre, ya jubilado pero todavía sigue haciendo las labores de la casa y para que luego podamos comer toda la familia. ¿Qué va a sembrar aquí en el huerto? Aquí voy a sembrar pimiento, voy a sembrar tomate, voy a sembrar merejenas, como estáis viendo también tengo unos moniatos ahí. Un poquito de cada, ¿verdad? Claro, como el trozo es tan pequeño pues porque tampoco puedo mucho mucho tiempo, dedicar mucho tiempo a esto. ¿Esto es para el autoconsumo? Esto es solamente para nosotros y para el que viene, que le demos un tomate o le demos un pimiento, que se lleve algo de aquí del cortijo. ¿Qué le parece que se haya venido aquí a Trevele a vivir? Yo tengo unos apartamentos y los teníamos cerrados con la cosa de la pandemia y es que se ponen a ponerlos, a llevarlos para adelante y se decidió de venir a Trevele. Bernabé, has tenido buen maestro, estamos viendo, ¿eh? Sí, bueno, nos ha enseñado todo lo básico de la vida, por lo menos que sepamos autoabastecernos por nosotros mismos, eso también es agradecer. Te digo que sigas, papá, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y aquí las calles son muy blancas, se suelen decorar muy bien con muchas flores de manera floral, muchas plantas naturales y es algo, pues bueno, pues calles con encanto. Oye, ¿te costó trabajo dejar tu vida en la ciudad y venirte aquí? Hombre, me costó muchísimo al principio porque tienes que ver que, aunque yo tengo aquí a mis padres, he dejado atrás a mi familia, a mis hijos, que eso es muy grande y es una pena que llevo dentro. ¿Por qué? ¿Dónde están tus hijos? Bueno, mis hijos ahora mismo están en Adra con su madre y su abuelo y yo me decidí venir aquí para un poco levantar el negocio, entonces no es viable ahora mismo que se vengan todos aquí. ¿Crees entonces que tomaste una buena decisión al venirte aquí? Sí, bueno, la decisión está tomada ya, no hay vuelta atrás y ya es seguir adelante y conseguir los objetivos que se propone uno en la vida. ¿Qué pasa, Jaime? Aquí voy con los repobladores a grabar el pueblo un poquito. Muy bien. Venga, no has de paseo, ¿no? Hasta luego. Ella es Monse y os va a enseñar el plato más tradicional que tenemos, que es el plato alpujarreño. Longaniza, morcilla, el huevo y el jamón. Y el jamón, que no es fácil. Después de un día de vega, de trabajo, de campo, te comes un plato alpujarreño y duermes como un señor. Dime si tú te enamoras, te curas. Yo pienso en ti, siempre estás sola. Yo voy por ahí, no me importa la hora. Yo solo quiero hacerte mi señora, dime si tú te enamoras. Ahora os voy a mostrar uno de los principales motivos por los que me volví a atreverle a vivir. ¿Qué motivo? Os voy a enseñar mis apartamentos rurales. Pues venga, vamos para adentro. Venga, vamos. Esto se compró hace unos 20, 21 años aproximadamente por mis padres. Y nos hemos estado haciendo cargo ahora, en estos últimos años, los hijos. ¿Y los gestionas tú solo? De momento sí, los gestiono yo solo. Y bueno, aunque estoy buscando algo de gente para poder trabajarlo, pero la cosa está mala. Está mala. Pues nada, ahora vamos a regar un poquito las plantas, que está haciendo bastante calor y vamos a darle un rieguecillo. ¿Recibes muchos visitantes, muchos turistas? Pues sí, la verdad es que sí, sí, se recibe bastante gente y además últimamente ahora llega la temporada fuerte de verano y quiera no quiera, pues tiene que estar todo bonito y perfecto para que el huésped esté como en su casa. Trevele vive prácticamente del turismo y obviamente necesita un sitio para poder comer, para poder dormir, donde poder hospedarse. Y yo he apostado por el turismo rural sin duda. Ya hemos visto cómo se curan los jamones y ahora los vamos a degustar. Bueno, eso es mi momento favorito entonces, pero estoy viendo que atás cambia de ropa también. Sí, claro, hay que ponerse la indumentaria adecuada para cortar jamón. Un buen cortador de jamón tiene que ir siempre acompañado de sus cuchillos y sus chaquetillas. Bueno, pues vamos a hacer un abanico, un plato decorativo y que se suele hacer siempre casi todos los eventos. Yo tenía aproximadamente los 27, 28 años cuando empecé a cortar jamón por primera vez de manera profesional. ¿Y por qué te picó ese gusanillo? Bueno, porque me llamó la atención el tema del corte de jamón y decidí probar suerte y la verdad que me fue bastante bien. Cada cortador en ese sentido tiene su peculiaridad y se atreve con un diseño u otro. También el juego que te deja hacer el jamón, el corte que tengas y la facilidad y maestría que tengas para hacerlo. ¿Está ya terminado ese plato? Sí, bueno, está medio terminado, pero sí, esto más o menos sería lo que viene siendo el plato decorativo ya del abanico. Y bueno, vamos a probarlo, a ver cómo está también, que es la prueba final. A ver cómo está eso. ¿Quieres probarlo o no? Venga, si me dejas. Pasa por aquí. Venga, a ver, que voy a coger un trocito, yo este. El que quiera. Venga, yo voy a coger un poquito más de fuerza, venga, me como otro. Ale, tú otro, ¿eh? Sí, sí, faltaría más. Sufiendo, llorando de pena, que novia, mi llanto no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú si huelas, se vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo, llorando de pena, que novia, mi llanto no vale la pena. Alicia, ¿qué es? ¿Ya estás poniendo los tomates tú también? Aquí estoy. Bueno, Sonia, te presento a mi hermana Alicia. Además de ser agricultora y ganadera también, pues el año pasado recibió el premio de excelencia en la agricultura y las buenas prácticas. Oye, enhorabuena Alicia. Gracias. Encantada de conocerte, ¿con qué estás? Estoy sembrando tomates cherry. Estamos viendo aquí cómo se nota en la ladera de la montaña. Es difícil y complicado pues trabajar así. Bueno, resto se cogería mucho mejor y se trabajaría mucho mejor, pero bueno, nos adaptamos al terreno. Tenemos un tomate de mucha calidad debido a que estamos muy cerca del sol, al agua. El agua es muy baja, es de conductividad bastante baja, pero hace que el calibre del tomate sea mayor, con lo cual pues sí, es un tomate de calidad. ¿Tú siempre has vivido aquí, en Treveles? No, yo soy de Elegido, Almería. Llevo 11 años viviendo en Treveles. ¿Y por qué te viniste aquí? Bueno, pues necesitaba un cambio y cambié y muy bien, y ya de aquí no me sacan. Bueno, pues te vamos a dejar que tú continúes sembrando estos tomates y me lo llevo que tenemos mucho que ver todavía. Muy bien, encantada de conocerte. Gracias. Bernabé, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Pues estoy haciendo una foto para las redes sociales ahora mismo. Intento transmitir el mundo rural a los que están más lejos, no tienen la posibilidad de poder estar aquí. Y a la vez también defender el campo y crear conciencia en la sociedad de que es muy necesario el mundo rural y la vida en el campo. ¿Cuántos seguidores tienes, por ejemplo, en Facebook? Pues tengo alrededor de los 35.000 seguidores, aproximadamente. ¡Guau, por eso es una pasada! ¿Casi 50 veces la población que tiene Treveles o cómo? No, más, más. La verdad, pero bueno, la gente cada vez son más mis seguidores, los que siguen mi día a día un poco las redes sociales y bueno, qué mejor impacto que este, que es la plena naturaleza para seguir creciendo. Además que en Facebook hay gente de casi todas las edades representada. Sí, yo principalmente tengo de todas las edades y hacen un seguimiento total y interactúan muchísimo conmigo por el tema de, bueno, visitar Treveles, visitar nuestro entorno. Treveles para todas las edades y todos los visitantes que acepten venir a vernos. Pues voy a hacer un selfie para que todos os conozcan también. Nos encontramos ahora mismo en la pista forestal que tiene Treveles. Es una pista que sube a todo lo que es el parque de Sierra Nevada y cruza prácticamente toda la sierra. ¿Desde aquí se ve todo el pueblo? Sí, claro, desde aquí tiene unas vistas estupendas y está muy cerca de mi cortijo y bueno, pues es un sitio muy bonito de visitar. Ahora vives aquí en Treveles, pero ¿en qué ciudades has vivido? Bueno, yo vivo en Treveles, pero he estado también en Granada y en Almería, pero principalmente en Granada. ¿Y por qué te fuiste a Granada? Bueno, me fui a Granada por un accidente que tuve allá por el 2013 y tenía una ganadería de caballar, de caballo, y me dieron una coz en la espalda, me pillaron de espalda y casi casi que me partieron. Vamos, estoy vivo de milagro. ¿Y por qué te fuiste allá a Granada en esa temporada entonces? Bueno, porque tenían mis dos sobrinas que por aquel entonces estudiaban allí, eran adolescentes y como yo no tuve muchísimo tiempo impedido, prácticamente sin poder trabajar, pues decidí acompañarlas, cuidar un poco de ellas, la adolescencia en una gran ciudad, Granada, y sacarme también todos los carnes de conducir. Aproveché un poco el no poder trabajar para estudiar y sacarme los carnes. ¿En qué momento decides entonces que quieres volver a Treveles? Pues decidí volver a retomar el negocio familiar que estaba abandonado y era una pena que se perdiera y me daba todo lo que habían luchado mis padres por darnos a nosotros, pues por lo menos que no se perdiera y se recuperara. Bueno, Sonia, como sabes, el jamón es un producto estrella aquí en Treveles, pero también nuestras jarapas. Gracias, ¿y qué son las jarapas? Están hechas de lana y de algodón y se hacen en telares. Sí, algo parecido a esto, pero en grande. Esto es un telaz pequeño. ¿Y las hacen aquí en Treveles? Sí, son de la zona, son de la alpujarra. ¿Y esta chica que tenéis en la mano, cómo es? Esta tiene 1,20 por 1,70 y va muy bien para los salones o las entradas y se lava muy bien, la puede lavar la lavadora. ¿Hay de todos los tamaños? Sí, hay muchos tamaños. Bueno, pues os dejamos que continuéis y que vendáis muchas, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por enseñarnosla. Nada. Muchas gracias. Nada. Adiós. Huesos que nombran las veces que me caí, los errores, las tristezas, los tejidos que... Hola, Monse. Hombre, Joaquín. ¿Cómo estáis, hija? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. Mira, Sonia, ella es Monse y os va a enseñar el plato más tradicional que tenemos, que es el plato alpujarreño. ¿El plato alpujarreño? O sea, que es lo que estás preparando ahora mismo. Sí, claro, mira, longaniza, morcillo, el huevo y el jamón. Y el jamón que no enfarte. Jamón de treveles tenía que llevar el plato, si es típico de aquí. Hombre, claro. Es que si no, no hacemos el plato alpujarreño. Bernabé, ¿a ti te gusta el plato? Es de mis comidas favoritas. Siempre cae bien al cuerpo un platito como este. Siempre, sobre todo cuando subes a la sierra, a la montaña o vienes después de un día de vega, de trabajo, de campo, te comes un plato alpujarreño y duermes como un señor. ¿Tú sabes prepararlo? Sí, sí, también eso. Sí, me lo enseño yo. Ah, ¿sí? Claro. Bueno, estamos en la hora de la comida. ¿Qué tal si lo probáis y me decís qué tal está esto? Claro, vamos a probarlo. Vale, vamos, Bernabé. Niño, vamos. ¡Ay! ¡Ole, ay, qué bien come este niño, ¿eh? Para mí, volver a treveles ha supuesto un paso muy importante en mi vida. Estar cerca de mis familiares más cercanos, de mis seres queridos, de mis amigos de toda la infancia, retomar un negocio familiar que estaba perdiéndose y, bueno, me gustaría que el día de mañana mis hijos pudieran disfrutar y vivir las mismas experiencias que he vivido yo todos estos años y disfrutar de treveles que es un pueblo maravilloso para vivir y conocer.